Vamos a tratar, vamos a darle media sanción a la expropiación de la compañía de valores sudamericana en el marco del recupero de atribuciones que son inexcusables del Estado, como es garantizar la emisión de su moneda, documentación, moneda, correos, son tareas mínimas, indispensables que un Estado que se preside tal debe cumplir y hoy vamos a dar media sanción a ese proyecto. Hay partidos políticos en la Argentina que han renunciado a desarrollar una agenda autónoma sobre la base de sus intereses o el interés de la gente y simplemente se limitan a repetir a la manera de loros los titulares o las instrucciones que el señor Mañeto manda a través de las primeras planas de su diario. Ellos mismos que presentaron proyectos en este sentido y reclamaban hasta hace dos semanas esta acción por parte del Estado, hoy por razones de orden bastardo, de orden especulativo, se niegan a apoyarlo.